La gente de Florida, ahí está la gente de Florida, la gente de Tallamarca de Madián Ahí está también la gente de Tallamarca brindando a su rico chamis con el mayordomo Ahí está, salud, salud, la gente de Tallamarca gracias al mayordomo Aquí brindando a su rico chamis con la gente de Apurí Lenin Wari representando al pueblo de Apurí también en estos momentos brindando a su rica cerveza Vamos Lenin Wari, ahí está Lenin Wari en estos momentos Allá muy bien, muy bien, ahí está Lenin Wari, la gente contenta en estos momentos El mayordomo ¡Mantalo cocineros! ¡Mantalo cocineros! ¡Ay, ay, ay, la cocinera en estos momentos allí! ¡Dale, dale, sirve, sirve! Ahí estamos observando también a las cocineras Gracias a las cocineras, tenemos desayuno, almuerzo, cena, delicioso Ellas son las cocineras que ya... Brigitte Wari, viendo la transmisión en vivo, por favor Muy bien, Brigitte Wari ¡Adiós! ¡Ja, ya, 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 ya! ¡ikan, ya, ya! ¡Jabrón, 330, ALTRE Sha' ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ja, ya, 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 ya! ¡Ja, ya, 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 ya! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así nos comunican nuestras mayordamas. Gracias. 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 ROISiana. progressista. Gracias. Gracias. studies. Gracias. . Está buena la fiesta, nos dice Hermis Rivera Chuyuncuy Mañana seguro viene Hermis a la fiesta Saludamos también a Milly Cuyanco Uaman, que saluda a su papá Cesario Cuyanco Uaman, que saluda a su papá Uaman, que saluda a su papá En Facebook busca Producción no es Evangelista En Facebook Más abajo Producción es Evangelista, página oficial Escribe Eso también es, pero hay comparto también Por ahí está mi página, que dice Producción es Evangelista, página oficial Ahí está, esa página, entra, esa página ¿Lo tiene? ¿Entra��? ¡Gracias! 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 Bien, queremos saludar a nuestra amiga de hoy, mañana y siempre, nuestra amiga... ¡Gracias! 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 Rufina Vilcapuma, saluda a la gente Vilcapuma, a la familia Vilcapuma, amigos. Se está saludando en estos momentos Rufina Vilcapuma, saluda a la familia Vilcapuma, aquí en Apurí Viñac Yoyos. También saludamos a nuestra amiga que queríamos mencionar hace un momento, Editsita Martínez. Así es, amigos. Vamos a seguir transmitiendo hasta las últimas consecuencias. hasta que nos diga ya vamos a cenar y ahí nos vamos a cenar amigos, ya las cocineras van dejando lista la cena para esta noche así es una vez más entonces a nuestra amiga de hoy, mañana y siempre Editsita Martínez siempre nos sigue gracias, gracias, gracias desde Chincha Editsita Martínez a bailar y gozar desde tu casa nosotros aquí en Apurí bailando y gozando vamos a observar la mayordoma en este momento donde se encuentra la mayordoma vamos a ubicar a la mayordoma donde se encuentra ahí está la mayordoma amigos ¡Adiós! 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 hemos observado la mayordoma está brindando con todo el público ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Un saludo para Yaceli Guamán y Mercedes Cuyanco, nos dice Walter Espilco. Nuevamente saludamos para Yaceli Guamán y Mercedes Cuyanco. Nuestro amigo Yasser Suyuchu Kovari nos dice La lluvia está fuerte También por Ortigal Sigue lloviendo así es Aquí en Apurí también Por momentos está llegando la lluvia con fuerza Y hay momentos También que se va Y aprovechamos ahí Estar de cerca Transmitiendo Y si llega la lluvia tenemos que alejarnos un poco Buscar una sombrita Para poder transmitir amigos Sigan saludando, sigan saludando Saludamos a Walter Espilco Que saluda a Natalia Cullanco Si es así es Nuestro amigo Juan Pablo Rodríguez Nos dice Feliz Navidad Irving Linda transmisión Desde Apurí Bendiciones amigo Saludos para mi linda gente De Colca Así nos dice nuestro amigo Juan Pablo Rodríguez Saludos para el amigo Saludos para el amigo Edu Jorge Saludos desde Brasil A la familia Jorge Aquino Saludos para mi linda signor Maravillesse одеest Moral Chemicals Bien amigos, tenemos un saludo desde Brasil, Edu Jorge nos dice, buenas noches, saludos desde Brasil, a la familia Jorge Aquino, así es, entonces saludamos a la gente de Brasil, también saludamos a Rubén Aguado, nos dice, la lluvia está fuerte también por Asangaro Yaoyos, que bueno amigo Rubén Aguado, igual estamos aquí, la lluvia está fuerte, toda la zona sur grande de Yaoyos, solo se va por momentos, seguimos, seguimos bailando amigos, desde el lugar que se encuentren, sigan. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, saludamos a Graci Guari, saluda a la familia Guari amigos, Graci Guari saluda a la familia Guari, también tenemos saludos de Fluvia Vilcapuma que saluda a su prima Sonia Huamán desde Cañete, Desierto, y también para mi primo Eulalio Espilco y mi sobrina Giovanna de su prima Fluvia Vilcapuma. Y de mi esposo Beto de la Cruz nos dice, y también de sus hijas, Catalina Guari Sánchez, saluda también a Catalina Guari Sánchez. Para toda la gente de Apuriviñac, Yauyos, Yasser Suyuchuco, nuestro amigo Yasser Suyuchuco Guari, manda muchos saludos. Para su hermano Juan Jesús Suyuchuco Guari, que está cumpliendo un año más de vida, hoy desde Lima. Saludos entonces de cumpleaños, a Juan Jesús Suyuchuco Guari. Feliz cumpleaños, Juan Jesús Suyuchuco Guari, en Lima. Feliz cumpleaños, Juan Jesús Suyuchuco Guari, en Lima. Feliz cumpleaños, Juan Jesús Suyuchuco Guarón. Cerrajos pues nada,ぜob我們. Saludos entonces de nosotros кабines su familiares. Donos a todos. Vamos a leer una vez más el saludo de Fluvia Vilcapuma. Saluda a su prima Sonia Huamán. Saludamos una vez más a Fluvia Vilcapuma. Vamos a leer su mensaje. Saludos para mi prima. Dice Sonia Huamán desde Cañete, desierto. Y a mi primo Eulalio Espilco y su sobrina Giovanna Espilco de su prima Fluvia Vilcapuma Huamán. Y de su esposo Beto de la Cruz. Y también de sus hijos Isabel, Joel, Fernando, Alex. Gracias, gracias Fluvia Vilcapuma. Gracias. 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 Gaudencio Madueño Rivera. Saludos. Gaudencio Madueño Rivera. Saludos para la familia Madueño Rivera. Nos dice Gaudencio Madueño Rivera. Gaudencio Madueño Rivera. Sosimo Vilcapuma. Saludos a mi suero Bruno Espilco. Saludamos una vez más A Sésimo Vilcopuma Que saluda a su suegro Bruno Espilco Y a su puñadito Walter Espilco Desde Lima Chimpón Callao La gente brava del tren de Aragua Bien amigos Sésimo Vilcopuma Noemí Meneses Barrios Bien vamos a leer una vez más el mensaje Gaudencio Madueño Rivera nos dice Saludos para la familia Madueño Rivera Así es Saludos también de Sésimo Vilcopuma Saludos a mi suegro Bruno Espilco Y a mi cuñado Walter Espilco Desde Lima nos dice Chimpón Callao La gente brava el tren de Aragua Noemí Meneses Barrios Noemí Meneses Barrios Nos dice Feliz Navidad A todos a la promoción dos mil siete Alipio Barrios Juan de la Cruz Rigoberto de la Cruz Junior Guerra Ribera Chukispumba Ximena Jocelyn Contreras Rivas Saludos para Jocelyn Contreras Rivas Una vez más También saludamos a Erics Vilcopuma Guambán Que saluda a todos los mayordomos Y las mayordomas Clinton Huamán Vilcopuma Saludos a la familia Huamán Vilcopuma Purito Apurinos de corazón nos dice Nuestro amigo Clinton Huamán Vilcopuma Bueno amigos ya creo que culminamos con esto La lluvia está cada vez más fuerte Ya como ven ustedes Todos están con su plástica Todos se van a la sombra ahí amigos La lluvia ya no lo soportan porque está fuerte fuerte Así es como ven ustedes Está goteando fuerte Se termina la fiesta Y ya nos vamos a cenar en este momento Nos vamos a cenar entonces Ya culminamos el día de hoy Ya regresaremos más tarde O mañana de repente Para continuar con la transmisión Amigos Atento nada más En la página oficial de Producciones Evangelista Página oficial Hagan clic en seguir Así es Y les llegará la notificación A todos A ver saludamos a Clinton Huamán Bien saludamos a Clinton Huamán Vilcopuma Saluda a la familia Huamán Vilcopuma Purito Apurinos Dani Salvador También saluda al pueblo de Apurí Robertinho Espilco Saludas cordiales para Robertinho Espilco Cullanco A toda la familia desde Lima De salvavida Unpulcancha nos dice Alcida, Genoveva, Cullanco Barrios También Bien Bien, gracias entonces Por todos los saludos amigos Gracias, gracias Se culminó Esto La lluvia nos ganó La lluvia fue más que nosotros Ahí como vemos Quedó limpio ya la zona La lluvia está fuerte Ya nos vamos a cenar Y regresaremos ya Después amigos Gracias, gracias por seguirnos Ahí van todas las personas Ya se van A cenar A descansar Y estar en la sombra Como debe ser A cuidarse también nuestra salud Ya regresamos amigos entonces Más tarde o mañana Gracias por seguirnos Así como les digo Síganos en nuestra página De Producciones Evangelista Página oficial Ingresen y Hagan clic en Seguir Para que ustedes También siempre Les lleguen las notificaciones De nuestros eventos Regresamos amigos Gracias, gracias por todos Feliz Navidad Hasta mañana A la noche- Gracias.